Un mundo nuevo y el mar entero, esperando nuestras aventuras Nos lanzamos al mar para subir de nivel Derrotamos bandidos, monos y jefes también Y ahora vemos por el mar tratando de escapar De esos monstruos maridos que nos quieren atrapar Pero por suerte pudimos encontrar Esa fruta que hizo nuestros sueños realidad Con la fruta de oscuridad nos movemos sin temor En la noche estrejada somos luz, somos fulgor Con la fruta de luz iluminamos nuestro camino En este mundo de Doxu somos el destino Con la fruta de luz iluminamos nuestro camino En este mundo de Doxu somos el destino Con la fruta de dragon volamos sin igual En este cielo en fin nuestro vuelo es real Con la fruta de Kitsune jugamos con ilusión Somos los mejores piratas de cada Oceoceano De cada Oceoceano Con la fruta de Marsa moldeamos nuestro destino Con la fruta de Goa rebotamos bombo con la fruta de Spirit Conectamos con el más allá En este mar de maravillas Nuestra aventura no tiene rival Con la fruta de arena cambiamos la realidad Cada paso que damos creamos nuestra verdad En este mundo de Bloxu somos libres sin cesar Con todas estas frutas mágicas Con todas estas frutas mágicas vamos a conquistar Vamos a conquistar Con la fruta de arena Con la fruta de arena Cambiamos la realidad En cada paso que damos creamos nuestra verdad En este mundo de Bloxu somos libres sin cesar Con todas estas frutas mágicas vamos a conquistar Vamos a conquistar Este mundo que se quiere atravesar Gracias por escuchar Te reto a dar mil likes para más música Yo soy Lory y hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video